¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! El jardín ¡Hola, Pato! ¡Qué hermoso jardín! ¡Ey, qué flores tan lindas! ¡Flores! ¡Así es! ¡Son flores! ¡Yo planto! ¿Vas a plantar flores, Pocoyo? Pato dice que si quieres plantar flores, tienes que leer el libro, Pocoyo. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Planta! 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 ¡Esa es una planta! ¡Regadora! 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 ¡Es una regadora! ¡Ja, ja, ja! Flores ¡Flores! ¡Flores! ¡Muy bien! ¡Ah! Para que la flor crezca, tienes que plantar una semilla con mucho cuidado. Después, la riegas con agua. ¡Qué bien! ¡Un vaso con agua! ¡Oh, no! ¡También necesita luz! ¡Muy bien, Pato! Pocoyo, ¿no piensas que deberías cuidar tu semilla? ¡Mira, Pocoyo! ¡Está creciendo! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Sigamos conectando los puntos. Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es un león! ¡Un león! ¡Un león! ¡Pato! ¿Tu flor? Pato, Pocoyo quiere ver tu flor. ¡Flor mala! Calma, Pocoyo. No es culpa de la flor. Pato te dijo que vieras el libro. ¡Flores! ¡Así está mejor! ¿Me pueden decir qué es esto? ¡Es una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Flores! ¡Lo lograste, Pocoyo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Pato! ¡Vamos a cantar! ¡Regadora! ¡Una regadora! ¡Sol! Flor, el sol La planta, la planta Flor, flor, flor Una flor Jardín, jardín Un jardín Un jardín Un jardín Un jardín Un jardín